Es periodismo narrativo y son historias reales de prostitutas. Por un lado es verdad que conocemos toda la sordidez, pero luego es un mundo en el que hay muchísima humanidad y eso es muy desconocido. Entonces esa fue la parte que más me enganchó y me interesó justamente por lo desconocido. Luego las relaciones que se establecen con los clientes, que muchas veces son clientes regulares e incluso fijos, algunas les llaman hasta novios porque llevan 15 años visitándolas. Claro, todo esto es muy desconocido, sí. Me interesó muchísimo y bueno, se va a llamar Nadia Avisa Una Puta, Nadia Avisa Una Puta, porque hay muchas cosas de las que no se las avisan antes de entrar en el mundo y una de ellas es cómo gestionar las relaciones humanas, las emociones que se van a generar, etc. Y de esto nunca se habla en los medios de comunicación, se habla de la trata de mujeres, de la parte más sórdida, de la explotación sexual, pero de la prostitución voluntaria, consentida. Y deben gestionar esas situaciones y las deben gestionar con humanidad y con profesionalidad. Y es cierto que no tienen ninguna formación para ello, simplemente con el sentido común y con la experiencia adquirida con los años del trato con el cliente. Es muy interesante desde mi punto de vista.